Sigo conmigo acá y Carpa Brasilera. Buscarlo así en las redes, en todas las redes. En todas las redes podemos buscar como Carpa Brasilera. Bien, vamos a entrar al Instagram en un toquecito, así ustedes también pueden anotarlo. Ahí lo vamos a buscar para que sea una fiesta. Puedes invitar, por ejemplo, a tus amigos y a casajarlos con una barra brasilera. Exactamente. Puede ser una barra completa, una barra más chiquita, todos los modelos. Tenemos todas las opciones. Todas las opciones. Carpa o módulos móviles. Bien. La gente más conoce la caipriña, pero hablaste de capeta, que es otro trago, ¿no? ¿Podemos ir con ese? Que a mí me gustó mucho. Ahí está el Instagram. Bueno, estaban en Canal 10, Fucate, ¿no? Después de Córdoba, repárate. Viene un reel de un ciudadano norteamericano que está de paseo en Córdoba, está maravillado con todo y con tu lugar también. Claro, con la opción de los tragos. Prendan por el mundo. Así que bueno, hizo un videadito cuando le hacíamos un batido. Así que fue súper viral ese video. Sí, tuvo como 500.000 reproducciones impresionantes. Bueno, ¿con qué se hace capeta? Bueno, la capeta va leche condensada. Leche condensada, bien. Lleva frutilla. Ajá. Lleva vodka, puede ser regular o saborizado. Vodka. Bien, estaba pensando yo cuál era la bebida alcohólica. Claro, puede ser con vodka en la opción con alcohol. Y la opción sin alcohol, que también la adaptamos mucho para ir cuando vamos a algún evento particular o en algún evento que no vendemos alcohol. Ajá. Lo opcional lo suplantamos con leche tradicional. Ah, mirá, claro. Y queda un trago también cremoso, tres cucharaditas de azúcar. Y se finaliza, una vez de batir, se finaliza con chocolate. Ah, papá. Escucha, y yo lo he visto mucho en los boliches, el trago este, capeta, ¿no? Sí, eso. De carne, boliche. Sí, o es un opcional para el que conoce, es como un similar a los daiquiri. Ah, tal cual, tal cual. El daiquiri brasilero, vamos a decir, la capeta. Y entonces me dijiste leche condensada y frutilla. Tiene como leche condensada, frutilla, vodka, azúcar, hielo y lo decoramos con chocolate. Ah, acá está lo que yo me acordaba de un viaje a Brasil. No tengo todo el recuerdo de esa noche de un trago de capeta que tenía. Lo opcional puede ser con frutilla o puede ser con ananas. Ah. Morango o abacaxi. Morango o abacaxi. Sí, ha ido a Brasil, seguramente. Sí, sí, qué lindo. Qué lindo que era Brasil. Mirá, mirá lo que es eso. Qué grande, rico. Es pentagon 20, Coti. Mirá, mirá. ¿Te lo puedo pasar adelante? ¿Te lo paso adelante para hacer un planito? ¿O lo dejamos ahí? Perdón, ¿no? Voy a ponerlo acá. Con la bandera de tu Brasil, terminá luego ahí. Mirá, vamos acá. Mirá. ¡Guau! De foto, realmente. Carpa Brasilera, un espectáculo. No te puede faltar en tu fiesta. Ah, sí, terminamos este jueves con toda la alegría de la carpa Brasilera. Quedaron algunos tragos que también él dijo, le voy a dejar preparar tu propio trago, pero va a tener que volver entonces. Vamos a volver, seguramente. ¿Cómo sería preparar tu propio trago? Sí, que yo pueda ir eligiendo alguna fruta y él me va después orientando a es con, al con o sin alcohol. Listo, queda ahí, queda ahí para la próxima. Yo me tenté, yo me tenté. Así que después, después que te vamos a tomar nosotros, nos vamos a hacer otro de esas. Bueno, dale. O es mucho para el jueves. Es mucho para el jueves. No, no. No manejar después de eso. Claro. Son altos en alcohol, me parece. Y aparte esto es, bebemos y come un poquito de fruta. Ah, claro. Vamos a compasando. Todo juntito. Muy bien, excelente. Bueno, gracias Nico por venir. Ya sabemos, te vamos a esperar próximamente. Gracias a ustedes. Busquen carpa brasilera, pídanlo porque, bueno, ya garantizado que están riquísimos. Ya probamos. Aparte, trajeron unas cosas increíbles. Muchas gracias. Gracias. Nosotros hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos. Chau. Chao.